Música 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 De venir para Banque, con toda la policía, de tu marco y de tu marco, de visitante o de locas. Y nos quemamos todo de la cabeza, pero el bachaladro no es cereza, tomamos vinocito de la macuana, y nos quemamos todo de la marihuana, ¡Joy, el carajo! 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 Ya, ya de primera. 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 Ya de primera. Ya, ya de primera. 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 Ya de primera.